A nuestros invitados el día de hoy nos acompaña nuevamente la diputada Alejandra Sepulveda y nuevamente también, porque ya han estado en el programa los dos, el diputado Tomás Fuentes. Gracias a los dos por estar acá contigo en directo, diputados. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy día un tema que nos parece importante. Mientras toda la discusión se centra en el 10% de las AFP, aparece también el tema de las rentas vitalicias. ¿Qué va a pasar con las rentas vitalicias? Los quiero invitar a revisar una breve nota y luego empezamos a discutirlo acá en el programa. Mi padre tiene rentas vitalicias y si él saca el 10% va a quedar sin ningún beneficio. ¿Qué va a pasar con él más adelante? Es la pregunta que se hacen muchos chilenos y chilenas desde que se aprobó el tercer retiro y que tienen rentas vitalicias. Según la ley, los pensionados con rentas vitalicias de manera voluntaria podrán solicitar el 10% correspondiente a la reserva técnica que tengan en su aseguradora. ¿Este dinero le podría servir quizás para algo? Mira, para pasear más que todo. ¿Para pasear? ¿Por qué más que Dios? ¿Para salir o no? Eso. Ya tengo una lucecita que me dieron, voy a planificar con mi esposa. El monto máximo de retiro será 150 UFs y se descontará de la mensualidad que reciben los pensionados a través de un prorrateo. Es decir, que el monto total se divide en las cuotas que se ha calculado la entrega de su pensión, la que suele superar los 100 años. Imagínense ya las personas con la edad que tengo yo, ¿cuántos más años quedarán? ¿Para qué voy a estar dejando la plata ahí? La gran pregunta es, ¿cuándo tendrán el dinero? A diferencia de las AFP, las aseguradoras no han entregado la información esperando el instructivo que dará luz verde para operar el retiro, que estaría listo hoy. ¿Qué sucederá con las rentas vitalicias y el tercer retiro? Con un sistema inédito que va a usar las reservas técnicas de esta renta y que va a ser descontado en las cuotas futuras, hasta un tope de 150 UFs. De todas formas, la Asociación de Aseguradoras de Chile hoy hizo un llamado a las autoridades por el tema de las rentas vitalicias. Hacen el llamado de que significará un impacto inmediato en los ingresos de los pensionados. Llaman a la autoridad a destinar recursos públicos para esto y que cada compañía de seguros está evaluando cómo tomar las acciones correspondientes para hacer efectivos sus derechos. Si usted tiene una renta vitalicia, tiene que estar atento a las informaciones que entregará su aseguradora. Visite su página web, pero, por la pandemia que vivimos, no realice consultas presenciales. Una cosa es tener el 10% en el bolsillo, claro, pero otra es cuidarse de este virus que nos atormenta día a día. Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, mientras, comienza el fin de semana y el lunes va a empezar a través de las plataformas digitales el proceso de solicitudes en el marco de la nueva ley de este tercer retiro del 10% de las AFP. La pregunta para los parlamentarios, para que lo debatamos, también lo comentemos esta tarde, es qué va a pasar con las rentas vitalicias. Bueno, primero, hola Humberto, a todos los auditores y auditoras, saludarte también, diputado, un gusto de estar contigo. Y decir que para nosotros es muy importante que, primero, que se hayan aprobado las rentas vitalicias. Son 640.000, 670.000 fue la última cifra que entregó el superintendente en la comisión, ¿no es cierto?, de trabajo hace un tiempo atrás. Y la idea es que, por fin, se va a tener también la posibilidad de un sistema muy parecido, ¿no?, a lo que tiene que ver con el retiro del 10%. Con la diferencia, sin duda, que estos fondos no están ya, no son fondos individuales, sino que está dentro de la aseguradora. Y que, efectivamente, es de propiedad de la aseguradora a partir, ¿no es cierto?, del contrato que se firma. Es por eso que tuvimos que hacer un sistema distinto, diferente, que es el anticipo, Humberto, ¿no es cierto?, de la pensión. No es que tú retires de un fondo que tú tienes ahí y que tú lo puedes reconocer, ¿no es cierto?, permanentemente, sino se hace un anticipo de tus pensiones con un envase, ¿no es cierto?, de alrededor de un millón de pesos y con un topo de 150 UF, que son alrededor de 4.300.000. Entonces, la idea es que la persona lo pueda retirar y se va, y lo que dice la ley es que tú lo vas a prorratear, ¿no es cierto?, este anticipo lo vas a prorratear, y eso es lo que nosotros esperamos, ¿no es cierto?, la buena interpretación ahí de la comisión, ¿no es cierto?, del mercado financiero, que tiene que ver con la utilización de la tabla de mortalidad. Para nosotros eso era importante, fue una discusión que dimos en la Cámara de Diputados, que por fin se iba a poder ocupar la tabla de mortalidad también en beneficio de los afiliados. Yo creo que es una tremenda oportunidad, primero, para que los afiliados, ¿no es cierto?, puedan recibir este 10%, y entendemos que tiene que haber un recálculo posterior de la pensión. Entendemos que las aseguradoras estén molestas, que no quieran hacer esto. Y mira, ocurrió lo mismo con las FP al comienzo, ¿no?, que empezaron a enviar cartas, que se iba a caer el mundo, que iban a tener complicaciones, que no iban a llevar a los juicios, ¿no es cierto?, a los juicios internacionales, etc. Pero hoy día hay un cambio constitucional que da este derecho a los pensionados y sus beneficiarios a hacer este retiro del 10% también de rentas vitalicias. Claro, lo que escuchábamos también de distintos expertos, ahí también en el otro estaba el decano de Economía de la Universidad San Sebastián, hay varios que dicen que si es que todas las personas sacan sus rentas vitalicias al mismo tiempo, claro, el negocio y por lo mismo las rentas se va a ver afectadas inmediatamente, diputado. Efectivamente, Humberto, si los dos escenarios que hemos visto para poder enfrentar la pandemia, los más importantes, ya sea AFP o rentas vitalicias, significa quitarle la plata al bolsillo de los chilenos. Los de la AFP, porque en definitiva no van a tener saldos suficientes para pensionarse, y los de renta vitalicia, porque no es que reciban un bono, reciban un adelanto que se les va a ir descontando mes a mes. Y acuérdense que esto no es lineal hasta los 110 años, sino que las cuotas principales son al inicio, las de al final son más chiquititas, son pequeñitas, es muy poco probable que alguien llegue a los 100 años. Entonces ellos van a ver ese retiro reflejado en un desmedro mensual desde el momento del retiro que también comienza este lunes, pero el tiempo que lo recibes es distinto al de la AFP. El de la AFP son 15 días hábiles, el de renta vitalicia 30 días de corrido, y todos tienen que cumplir con la ley el día lunes en las plataformas digitales, tener el banner para poder hacer la solicitud. Dentro del proyecto, claro, que había presentado el gobierno antes de que se aprobara el tercer retiro diputada también, existía la idea de que este descuento no superara en un 10% la plata de la pensión que recibía la persona. Pero ese era un préstamo, ¿no? Era un préstamo que también, ¿no es cierto? Y el préstamo se define, ¿no es cierto?, como una plata que tú entregas, pero con tasa de interés y con tiempo acotado. Ahora lo que nosotros tenemos que ver, y a mí lo que me interesa, y por eso acabamos de pedir, ¿no es cierto?, con el diputado Tucapel Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, que puede venir a exponer, ¿no es cierto?, a aquellos que lideran hoy día la Comisión de Mercado Financiero, para nosotros es muy importante, las instrucciones que ellos emitan. ¿Pero usted no está de acuerdo con poner un tope, por ejemplo, un tope frente al dinero que se va a retirar o que se va a disminuir de la renta? Es que lo que planteaba el Ejecutivo era un tope de 10%, ¿no? Lo que nosotros, de 10% de lo que tú tendrías que devolver, porque ahí era un préstamo, lo que nosotros creemos y es lo que pensamos en el minuto de la definición, es que esto es a prorata, por lo tanto siempre va a ser mucho menor a lo que está planteando el gobierno. O sea, a ver, si nosotros decimos que es a prorata con los 110 años, a prorata, porque lo que plantea el diputado, lo que sería ahí es un recálculo de pensión. Ojo, lo que hay ahí es un recálculo de pensión. Y cuando tú haces un recálculo de pensión, claro, a los 110 años te toca el 0,02, ¿no? Porque es lo que una persona podría vivir en ese tiempo, ¿ya? Pero lo que nosotros decimos aquí es que la prorata es otra cosa, la prorata es cuántos meses tengo yo, ¿no es cierto?, para poder dividir este anticipo. Si una persona, yo hice el cálculo, si una persona tiene 70 años y quiere pedir, ¿no es cierto?, un millón de pesos, y tenemos 110 años, tiene 480 meses para pagar. Y si yo le digo que esa prorata, y si esa prorata, o sea, yo divido esto, son 4.116 pesos. Y eso tú lo puedes homologar, Humberto, lo puedes homologar también en lo que pasa cuando tú retiras la AFP. Porque cuando tú retiras la AFP, tú también sacas de tu fondo. Y al sacar de tu fondo, también se produce una disminución de tu pensión. Lo que pasa es que esa disminución de tu pensión, ¿no es cierto?, aumentó porque la tasa de interés técnico que tú aplicaste en ese periodo fue favorable para los afiliados. Esa es la diferencia. Entonces, lo que nosotros queremos pedir a la Comisión de Mercado de Capitales con las personas que nos van a dar la charla, ¿no es cierto?, por el intendente, buscar cómo está pensando hoy día el recálculo, la Comisión de Mercado de Capitales. Nosotros tenemos una interpretación súper clara y esperamos que el espíritu del legislador, que es lo que corresponde al legislador, sea lo que oprime en la Comisión de Mercado de Capitales. Vamos a ver, diputado Fuentes, porque hace algunos días también se intentó frenar el retiro de la renta a través también del tribunal. Lo que pasa, Humberto, siempre el poner el tope no es bueno porque si uno ponía el tope del 10%, probablemente todos pagaban lo que retiraban de su reserva técnica, obviamente en el plazo estipulado que probablemente suponte que fueran 10 años. En este caso, como la diputada Sepúlveda decía, si me quedan de expectativas de vida 40 años, cuando te lo calculan a 110, en este caso juega a tu favor. Probablemente no todos paguen lo que retiren en renta vitalicia. Porque van a perder la vida antes, no van a llegar a esa predicción. Por eso la diputada también decía... Claro, es que suena feo decirlo, pero es verdad, no vamos a morir antes. Suena a favor tuyo. Sí, porque tiene que ver con que alguna vez esa tasa, que para algunos parecía irrisoria, llevando la vida a los 110 años, en ese sentido favoreciera a los asegurados en este caso. Así es. Diputada, respecto... Bueno... Sí, la escucho, la escucho. Sí. Bueno, eso fue lo que nosotros siempre pensamos en la comisión de constitución y eso fue lo que vimos. Ahora, yo espero que la aseguradora, ¿no? Yo sé que está molesta que esto no era lo que ellos, ¿no es cierto?, pensaban, ni querían, ni han boicoteado por todos lados. Sí, pues yo hablando de un daño patrimonial a la industria, etcétera, ¿no? Bueno, pero acuérdate, Humberto, ¿no es cierto?, todo lo que dijeron con las FP también y no se cayó el mundo, vamos a hacerse retiro y del fondo total, ¿no es cierto?, de las FP, que son 206, 207 mil millones de dólares, se ha ocupado el 16%, y en épocas normales solo el 3%. Lo que uno tiene que analizar también, diputado Fuentes, no se cayó el mundo, es cierto, con este retiro, pero no sabemos si se va a caer o no de aquí a los próximos años. Cuando empecemos a ver los efectos, y insisto, cuando empecemos a ver los efectos de estos retiros, es algo que va a pegar fuerte. Evidentemente, la emergencia manda, pero estoy pensando en el futuro, ¿no? Todos hablamos, y aquí están, precisamente todos los políticos están de acuerdo que no era una medida óptima, era una medida que se tuvo que adoptar por la urgencia del coronavirus, pero evidentemente, meter la mano a los fondos previsionales de los chilenos, sabemos que no era una salida óptima. Iba a agregar un dato. Así es. Y solo un dato, lo que pasa es que cuando tú retiras tu 10% de la FP, tú sabes cuánto tienes en la FP. Acá, en rentas vitalicias, tú entregaste una cantidad de plata al inicio, cuando hiciste el negocio, o el contrato con la aseguradora, pero tú hoy día ya no sabes cuánto es tu reserva técnica. Entonces, lo que vamos, lo que todos, los 650 mil personas están expectantes es poder decir de lo que yo entregué hoy día, cuánto mi reserva técnica tengo para el día lunes, que me lo van a decir, para poder calcular cuánto voy a poder retirar. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando de esto, qué es lo que va a pasar con las rentas vitalicias, pero no solo eso, ya hay una discusión en la comisión de legislación respecto a un impuesto, por ejemplo, a las grandes fortunas del país, qué es lo que va a pasar con un eventual cuarto retiro, vamos a llegar a eso, vamos a tener que llegar a eso, lo vamos a seguir conversando en el próximo vlog acá en Contigo en Directo. Estamos de vuelta con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión, esta tarde conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda, que me empantalla, y también al diputado Tomás Fuentes. Hay unas preguntas que nos llegaron en el transcurso de los comerciales respecto a qué va a pasar con las rentas vitalicias, es importante aclarar lo que es la reserva técnica, nos preguntan. Eso es lo que el fondo apuesta, las aseguradoras, básicamente. Esa es la garantía que tienen que poner. Diputada. Bueno, así es. Todos los seguros tienen esta reserva técnica, ¿no? Y esa reserva técnica tiene que ver con la cantidad de recursos que sustentan, ¿no es cierto?, el pago de ese siniestro. En el caso, por ejemplo, que si tú tengas un incendio y tengas una segura hora o tengas un choque y tengas que pagar el automóvil. En el caso de las rentas vitalicias es lo que tú tienes para solventar y respaldar, ¿no es cierto?, el pago de esa pensión, ¿no? Ahora, uno se pregunta, yo me preguntaba, ¿cómo se calcula? Es bien objetiva la forma como se realiza, pero además de eso, esa información ya está, es preexistente. Entonces, y eso es bueno porque uno podría decir, bueno, aquí podría haber alguna cosa compleja y no, no te voy a hablar mal de la aseguradora, ¿no?, pero podría haber una cosa compleja y en eso yo creo que vamos a tener además la supervisión y como corresponde la fiscalización de parte, ¿no es cierto?, de la Comisión de Mercado de Finanzas. si alguien cree que lo pueden perjudicar porque le dan una reserva técnica menor, ¿no es así? Perdón, diputado, ¿no? Si alguien, algún televidente cree que la compañía es segura, por ejemplo, ah, me va a perjudicar porque me va a dar una reserva técnica menor a la que de verdad debiera ser, no es así porque la reserva técnica ha existido siempre, ellos saben todos los meses la aseguradora, cuál es la reserva técnica que tiene la aseguradora. Sí, y esto ocurrió hace poco a la Comisión para el Mercado Financiero instruyó y a las medidas para las compañías de seguro sobre el anticipo de pensiones de las rentas vitalicias. Entonces, lo que debiera ocurrir es que a partir de este lunes 3 de mayo a las 9 de la mañana entonces ya podría funcionar también este requerimiento, ¿sí? como ocurrió con la AFP también va a poder pasar con las rentas vitalicias. Sí, es súper importante, Humberto, decir esto porque mucha gente no está escuchando de rentas vitalicias que son plataformas distintas, ¿no? Son plataformas distintas porque había una confusión pensando en que se podía postular a través de la plataforma de la AFP. Eso no es así, ahí están los 3 de retiro, ¿no es cierto?, del 10% de la AFP y otra cosa es lo que va a ocurrir con las aseguradoras. Ahora, son 16 aseguradoras, por eso es tan importante saber con cuál va a ser la instrucción, si va a ser solo una plataforma o van a haber 16 plataformas, depende del seguro que tú tengas. Diputado, pasemos... Y nos alegra que el lunes ya esté listo. Por eso son distintos proyectos, Humberto, yo sin haber sacado el segundo retiro, por ejemplo, puedo ir y sacar el tercero. Claro. Y además, perdón, esto no está apalancado, digamos, si uno va a sacar el primero, por ejemplo, el segundo, que sí era con pago de impuestos y el tercero también quedaría libre, uno puede decir solo quiero sacar el primero y el tercero. No pueden obligar a sacar primero el segundo para después postular al tercero. Eso queda... O puede sacar los tres al mismo tiempo. Exactamente.